Raciel García utilizó la oferta de Alianza Lima para subir su cotización en el extranjero y logró que el deporte Stolima de Colombia aceptara sus condiciones para cumplir su verdadero objetivo de jugar fuera del país. Pese a que siempre manifestó su intención de fichar por los blanquiazules, Raciel tenía como prioridad emigrar a una liga más competitiva, sobre todo tras su frustrado pase a Rosario Central. A mitad de año tuvo conversaciones avanzadas con el club argentino, sin embargo la propuesta final no lo convenció ni a él, ni tampoco a Cienciano. En lo económico es un poco preocupante la situación por la que pasa Argentina, explicó el mediocampista, quien recibió información de los grandes problemas que tiene la mayoría de equipos de dicho país. Con 27 años y 8 partidos disputados con la selección peruana, García entendió que su gran momento para jugar en el extranjero es hoy. Esa situación lo llevó a pedirle a su agente que busque alternativas fuera del país, mientras que Alianza seguía esperando una respuesta tras enviarle una buena oferta. Tan convencidos estaban el volante y su representante de las opciones que tenían que compraron su pase al club busqueño, con el que tenía contrato hasta diciembre del 2022. Con la oferta de los victorianos en la mano, Raciel pudo apurar las negociaciones con el Tolima y mejorar las condiciones de su nuevo acuerdo. Antes de continuar, ¿te gustaría conocer los detalles del encuentro especial que tuvo Juan Manuel Vargas con Ronaldinho durante un partido de la Serie A en el Estadio de San Siro? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Se puede concretar en los próximos días, ya estamos en conversaciones, manifestó el directivo del club cafetero César Camargo. Un día después, García partió del aeropuerto Jorge Chávez, rumbo a Ibagué, para finiquitar los detalles de su contrato. Sin dudas, será un gran cierre de año para el volante que jugó 20 partidos y convirtió tres tantos con el rojo, además de ser un habitual convocado a la blanquirroja y disputar la Copa América en Brasil. Para el técnico, Ricardo Gareca es un futbolista que le ofrece muchas variantes, es una de sus nuevas apuestas. Confía tanto en su capacidad que lo utilizó como interior y extremo por ambas bandas. Jugador clave para el retorno de papá a la Copa Sudamericana, ahora emprendes un nuevo camino en tu carrera y te deseamos lo mejor, éxitos y bendiciones. Público Cienciano en sus redes sociales, anticipando su llegada al campeonato colombiano. Con su viaje, a Ibagué se le termina una larga novela en la que incluso tuvo que intervenir Jefferson Farfán, quien con mucha insistencia pidió que los directivos íntimos lo fichen como refuerzo. El deseo de la foquita no se pudo cumplir, pero sí se hizo realidad el sueño de Raciel de llegar a un fútbol más competitivo para seguir creciendo en su carrera. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que hace bien Raciel García en aceptar la propuesta de Deportes Tolima en lugar de jugar por Alianza Lima la próxima temporada? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que conozcas cuáles fueron los pecados que destruyeron la carrera profesional de Yendeza, quien optó por retirarse con 28 años. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.